Desde ese tiempo te he estado observando Porque creo que estás necesitando Alguien que te leve hasta el cielo No sé si tal vez exista otro Pero tus ojos me dicen que no Entonces me aventuro a preguntar Dime si tú andas sola O si alguien te enamora Queriendo que llegue la hora En la cual tú te me entregues Dime si tú andas sola O si alguien te enamora Queriendo que llegue la hora En la cual tú te me entregues Primero me paro y luego te miro Aún no sé por qué pero te quiero conmigo No sé si mucho tú has sufrido Y tampoco sé si alguien te ha herido Por eso me he atrevido a preguntarte Tú eres un tesoro o yo voy a robarte No quiero que llores Si tu mundo es gris se lo pongo de colores Dame la oportunidad de regalarte amores Y alguien como yo dudo que no te enamores Mami tú eres sexy Tú me gustas pila Hoy te vas conmigo sin nadie que lo invita Cuando tú te down voy a hacer tu medicina Dime si tú andas sola O si alguien te enamora Queriendo que llegue la hora En la cual tú te me entregues Dime si tú andas sola O si alguien te enamora O si alguien te enamora Queriendo que llegue la hora En la cual tú te me entregues Ya no quiero que andes sola Por la calle se rumora Que te han visto triste y llora Por alguien que no te quiere Y yo te digo que te olvides de ese man Hay amores que vienen y se van Porque te empecinas en tratar Con alguien que no te sabe valorar Me voy contigo Soy más que tu amigo Cuando estás triste te refugias conmigo Cuando tienes frío Yo soy como tu abrigo Y tengo a Dios de testigo Tú eres la que me hace soñar Mi criptonita, mi debilidad Con solo un beso me hace volar Definitivamente tú eres la ideal Tú eres la que me hace soñar Mi criptonita, mi debilidad Con solo un beso me hace volar Definitivamente tú eres la ideal Dime si tú andas sola O si alguien te enamora Queriendo que llegue la hora En la cual tú te me entregues Dime si tú andas sola O si alguien te enamora Queriendo que llegue la hora En la cual tú te me entregues DJ 07 El Guerrero Arte de la calle 18 Independientes Music J Moreno Arte de la calle El Guille 07 Presentando B21 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 Uh Mozart On the beat B21 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 Gracias.